Música Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí, nuevo video de GTA V Hoy estamos con un nuevo mod que me ha gustado muchísimo y se trata de que se puede hacer un caos absoluto en la ciudad Se puede hacer un montón de explosiones y se pueden hacer un montón de cosas Antes que nada pues me estoy dirigiendo a lo que viene siendo la autopista Que aquí es donde vamos a armar la parda y nos vamos a poner hasta incluso en dirección contraria Vamos a ver si podemos intentar pues que no nos disparen y los coches estos porque se mueven izquierda y derecha Parece que te quieren tirar, madre mía, vale ya, ahora si voy por el medio pues creo que Mira ese del medio, mira este, pero que está haciendo este, madre mía chaval Que te enseñe alguien a conducir y a dejar paso a la policía, madre mía chaval Vale a ver chicos, hoy se trata de un mod que tenemos en el vehículo Vamos a ir modificando y podemos hacer de que se vuelva Gore Y podemos hacer también de que los vehículos, o sea las personas que estén en los vehículos Mueran automáticamente y todos los que estén en los coches, o sea automáticamente todos Mueren y quedan muertos como estáis escuchando Todos se están muriendo tal cual Todo lo que se van acercando y demás pues se van muriendo Lo que viene siendo un radio de donde yo esté Pues se van muriendo todos los, todas las personas Como veis todos los coches están parados Voy a quitarme las sirenas, pero mira ese, madre mía Y este que viene por aquí, mira Tal cual, no había nadie en el coche No había nadie conduciendo Si, creo que si, no A ver, si, ahora si, madre mía chaval A ver, este de aquí, viene una persona por aquí Demasiado rápido que viene y se muere sola Vale, no solamente podemos hacer de que se muera la gente Sino que también podemos hacer de que exploten los coches Y esto me encanta chicos, porque voy a desactivar Que se mueran las personas y que exploten los coches Entonces, ahora vamos a ir en dirección contraria Y vamos a intentar esquivar todos los coches Madre mía chaval O sea, es que salen, salen hacia arriba Que es lo que me gusta y creo que puedo Puedo intentar ir por la, por la autopista Pero por la parte de, o sea, dirección contraria Y creo que puedo esquivar los coches Mientras que van explotando O sea, esto mola que te caga chaval Dios, me han cayendo por encima mía Los tengo que esquivar, eh A ver si puedo intentar Que no me choque con ningún coche A ver, lo voy a volver a desactivar Y voy a intentar coger velocidad Para no chocarme con ningún coche Allá que vamos, eh chicos Ojo porque esto se pone interesante Allá que vamos a la de una, dos, tres Y... ¡Dios! ¿Pero qué me dices? ¿Qué me dices? Mi coche va a explotar Vale, allá vamos Vamos a intentarlo de nuevo, eh Ojito chicos Porque esto se pone interesante Explotamos todos los coches Y creo que ahora Lo que toca es Intentar esquivar todos los coches Que van haciendo por los aires Mira, 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 mira ¡Madre mía chaval! ¡Madre mía! ¡Rostaritor por favor! ¡Rostaritor porque esto es increíble chaval! La de coches que estoy viendo caer ¡Dios! Y la de coches que tengo que esquivar tío ¡Dios! ¡Cómo mola chaval! ¡Madre mía! ¡Qué épico tío! O sea, lo épico es esquivar ahora Todos los coches que van cayendo Y como ustedes lo veréis bien Pero yo no estoy viendo todo Absolutamente todo Se ve difuminado cada explosión Entonces no veo absolutamente nada Y tengo que esquivar todos los coches ¡Dios! 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 Pero esto es imposible No se puede hacer esto Voy a intentar hacerlo de nuevo Pero ahora voy a intentar esquivar los coches Con un vehículo más rápido ¡Muy bien chicos! ¡Allá vamos! Tenemos el T20 Y tenemos un coche bastante potente A ver si lo podemos conseguir Mira, ¿veis? O sea, no veo absolutamente nada Con el resto del editor Supongo que se verá bien Así que vamos allá ¡Ojito chicos! Porque todos los coches empiezan a salir volando Y tenemos que intentar esquivarlos todos ¡Madre mía! Que es que salen volando No me da tiempo Ni siquiera a levantar O sea, a pasar por debajo De los vehículos ¡Dios! Vale, vale, vale Creo que lo consigo Creo que lo tengo Creo que tengo la clave Y voy demasiado rápido ¡Ojito! Porque están los coches ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía chaval! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Increíble chaval Súper épico Estoy viendo un montón de coches volando ¡Dios! Y paso por debajo de todos ellos ¡Un camión! ¿En serio? ¡What the fuck! ¡Madre mía chaval! O sea, estoy flipando Esto lo podríamos hacer en el centro Digamos en el centro de los santos Que creo que hay muchísimos más vehículos Mucha más densidad de coches Así que vamos a teletransportarnos allí Y vamos a darle caña Pero antes Vamos a ir por la calle más transitada de los santos Que bueno, una de ellas es esta Luego también es esta de aquí Así que vamos a ir primero a esta de aquí Y vamos a poner a que mueran todos los personajes Y luego vamos a poner que exploten, ¿no? Primero vamos a hacer que mueran Tal cual Y todos los que pasen por aquí Pues supongo que le da un infarto Y se mueren tal cual Vamos a ver si es verdad o no A ver, tenemos que venirnos por aquí Con muchísimo cuidado Y aquí estoy viendo que la gente muere tal cual O sea, mirad O sea, les da un infarto Ven el coche y se mueren del infarto Mirad, o sea Mirad absolutamente todo Ya no es siquiera Que el coche Tenga mala suerte Sino que nada más que lo vean O pase por al lado suya Pues se mueren tal cual Sale sangre Yo que sé Creo que es un infarto tal cual Le da un chungo Un chungo muy chungo Porque mueren todos, ¿sabes? Eh, que me mato Madre mía, chaval Vale, vale Ojo, ojo Ojo porque están todos muriendo No hay ni uno que se salve, chaval Madre mía Esto Eso tiene que ser increíble Cuando me persigue la policía Y me intente matar O me intente disparar o algo Pues mueren absolutamente todos Voy a intentar llamar a la policía Y ver qué sucede Ojo, ojito, ojo Que viene la policía, ¿eh? O sea, está muy Muy, muy cabreada Y voy a empezar a matarlas Mirar en el minimapa Cómo van muriendo, o sea Creo que van a intentar matarme Pero va a ser prácticamente imposible Vamos a dirigirnos a la... Digamos que por aquí tenemos Una comisaría de policías Mira, ahí está Hay un montón de personajes De enemigos Y creo que van a morir Absolutamente todos Nada más que me acerque De hecho ya han muerto Tal cual Han muerto absolutamente todos Y me están buscando Creo que no No van a poder encontrarme Porque están muriendo Absolutamente todos Y no les da tiempo A encontrarme Con lo cual No les da tiempo Digamos a informar Sobre mi posición Y mueren en el acto Dios, madre mía, chaval Vale, me han encontrado Pero mueren Mueren en el acto En el momento justo Madre mía, chaval Ahora lo que vamos a hacer, chicos Va a ser recorrer la autopista Pero no con los coches explotando Sino con los coches muriendo O sea, absolutamente todos Mirar el motorista Acaba de caer muerto Dios La policía es verdad Que todavía me sigue Vale, a ver Digamos que los coches No explotan ahora Sino que se giran Porque digamos que mueren Los conductores Con lo cual Es muchísimo más difícil Equivar los coches Que creo que esto Digamos en altas velocidades Pues es prácticamente imposible Como estáis viendo Así que lo que vamos a hacer Va a ser quitar Las muertes Y poner explosiones Así que Comenzamos, chicos Comenzamos lo épico Ojo que Estoy viendo un montón de coches volar Pero no veo absolutamente nada Veo un montón de coches caer también Madre mía Necesito el restaurator Para ver bien Para que veáis bien Madre mía, chaval O sea, hay un montón de coches A ver si podemos conseguir Esquivarlos todos Allá que vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El camión Dios Madre mía, chaval Me he chocado con el camión Ojito Ojito Porque es que hay un montón De chatarra por aquí Voy a quitar Espérate, un momento Un momento, un momento Un momento Tranquilo, tranquilo Porque es que esto Se arma al caos Voy a hacer que sea un poco de día Vamos a ver Ojito, eh, chicos Porque la vamos a hacer Pardísima A ver Creo que Hay un montón de coches aquí Vamos allá, eh Vamos allá Necesitamos un poco de carrerilla Y a la de tres Una Dos Tres Allá vamos, chicos Allá vamos Dios, 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 Dios Vale, hay un montón de coches saltando, eh Hay un montón de coches saltando Ahora sí que sí Lo vamos a hacer épico Vamos allá, vamos allá Vamos allá Ojo, chicos Porque empiezan a caer todos los coches, eh No sé por dónde pasar Es que hay un montón de coches Madre mía, chaval No puedo Es prácticamente imposible Como mola, chaval Me encanta Me encanta, tío Me encanta Vale, mira, 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 mira O sea Están reventando todos los coches Vamos a mirar dentro del túnel este que hay aquí A ver qué sucede Porque digamos que Claro, al explotar todos los coches Aquí dentro ¿Qué pasaría? Mira, 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 mira O sea, explotan todos los coches No se ve absolutamente nada Porque digamos que se difumina con la explosión Y es que no me da tiempo ni siquiera ver ninguna explosión Porque es que me choco con todos los coches Madre mía ¿Sabéis qué se me ocurre, chicos? Ir a la base militar Con los personajes para que mueran Al acercarse y que exploten Para que así, tanto como militares y tanques Exploten y mueran Nada más que se me acerquen Así que vamos a teletransportarnos allí Vamos a activar que se mueran los personajes también A su mismo tiempo Pero esta vez no voy a entrar Teletransportándome dentro de la base militar Sino que voy a saltar Digamos de una forma legal Vamos a entrar de una forma legal Y vamos a empezar a liar la parda A ver si pueden matarme Y pueden hacer algo Estando yo dentro de la base militar Así que vamos allá Vamos allá Vamos allá Ojito con el camión que casi me quería Casi me tapa la entrada Vale, a ver En teoría Debería haber un montón de militares aquí Que me disparen Que me interrumpan la entrada Que me hagan de todo Pero digamos que mueren Y explota absolutamente todo Así que Vamos a ver Vamos a ver Mirar los puntos rojos Porque es importante Los puntos rojos Que explotan en el minimapa Explotan, mueren Absolutamente todo Explota Así que Vamos a ver Todos los vehículos que sean tripulados Con lo cual Por ejemplo El titán pues no explota Así que A ver Se están acercando Enemigos por aquí Y mueren Se acerca al tanque Y explota Pero ¿Explota, explota, muere? Sí, sí Explota y explota y muere Madre mía chaval Porque claro Digamos que Un tanque tiene un poco más de blindaje Pero explota chaval Madre mía Ahora sé que sí somos totalmente invencibles aquí En la base militar chicos Madre mía chaval Mira, 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 mira el coche Mira el coche Como viene se va Están todos Absolutamente todos flipando No pueden Ni siquiera hacer Nada No pueden venir a por mí Vamos compañeros Vamos 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 Tanque Vamos Sí señor Sí señor Mira por aquí hay más enemigos A ver por aquí Creo que están por aquí Exacto Por aquí estaban Y han muerto absolutamente todos Madre mía chaval A ver Por aquí creo que tengo dos puntos enemigos también Que son dos tanques Supongo Uno por aquí Y el otro No, el otro era un coche Madre mía chaval Tenemos otro tanque por aquí Que creo que me quiere disparar Pero ha explotado Madre mía chaval Mira, mira Coches de policía y todo incluso Madre mía chaval Es que Me encanta tío Me encanta Veo todos los coches explotar Aquí en la base militar Me intentan disparar los tanques Pero es que no pueden No pueden contra mí Vamos Sí señor chaval Madre mía Ni siquiera me hace falta El de explotar vehículos Sino que O sea Vamos a ver Un tanque que venga por nosotros Digamos que acercándose en el radio De muerte Pues muere No hace falta que explote Sino que Muere automáticamente El conductor del tanque también Así que Mira por aquí hay un tanque Espérate que por aquí hay un tanque Ahí está Delante Vamos allá Vamos allá Ojo que hay un tanque por aquí Vamos Y tal cual Ha muerto Tal cual No necesita Que explote el tanque Vamos a quitarnos Todo Durante un ratito Y vamos a quedarnos aquí Parados Vamos 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 Mira se está matando entre ellos O sea el tanque está matando absolutamente a todos Así que eso no lo puedo permitir Vamos a hacer que mueran todos Me encanta chaval O sea Me encanta este mod Podría estar así Horas y horas y horas Me teletransporto y estoy aquí igualmente en los santos Así que Sin problemas Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado este mod La verdad es que es bastante random Es muy hardcore Como estáis viendo Explota absolutamente todo en los coches Puedo ir a donde me de la gana Con el coche O sea No me molestan Los coches no me molestan Absolutamente ninguno Puedo ir tan tranquilo por la ciudad Sin que haya ningún coche de por medio Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo este mod La verdad es que flipado Así que Si veis muchísimos likes Si veis muchísimos comentarios positivos A ver si somos capaces de llegar a más de 5000 likes Para más mods súper divertidos Que dentro de poco Os voy a enseñar un mod de Flash Que es realmente increíble Todavía está en proceso O sea Está en fase beta Hace tiempo enseñé un mod parecido de Flash Pero este no tiene absolutamente nada que ver Con el que os enseñé la última vez Que lo tendré justamente arriba a la derecha Como sugerencia Por si no lo habéis visto Os recomiendo que lo veáis 100% Porque es un mod de Flash Que o sea No tiene desperdicio alguno Así que bueno chicos Pronto pues os traeré más superhéroes Como el de Flash Controlando el tiempo Incluso también Yendo súper lentito O sea que Es todo en uno Es algo que Vais a flipar O sea No digo nada más Y bueno De hecho Nada más que deciros Espero que os haya gustado este video Y así ya sabéis Like favoritos No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para no perderte ningún video Compartir este video Con vuestros amigos Si os ha gustado Y nada más Nos vemos en el siguiente video chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!